La empresa rusa Oksia, especializada en la producción de nanotubos monocapa de carbono, inició la producción en serie de un nuevo medio de transporte apodado Smartjet, parecido a una motocicleta eléctrica. El U-Jet puede viajar entre 80 y 160 kilómetros, según la batería elegida, a una velocidad de 45 kilómetros por hora. El vehículo tiene una alta conectividad con el smartphone del usuario. Todas las funciones de la moto están disponibles desde el móvil. La empresa planea comenzar con las ventas en la Unión Europea a finales de 2017 y luego llegar a Estados Unidos y Asia, regiones proclives, a adoptar un innovador vehículo eléctrico, Notimex.